En Perú tenemos oro, en Cajamarca hay una empresa minera que se llama Yanacocha, se ha convertido en la segunda mina de oro más grande del mundo y por supuesto hay una cantidad de intereses de parte de varias empresas incluyendo el banco mundial y lo que sucede es que esa mina coincide con una serie de fuentes de recursos hídricos y eso lo saben perfectamente los campesinos que viven ahí. Lo que sucede en ese lugar también en Cajamarca es que los campesinos están muy organizados desde hace 40 años en algo que nosotros llamamos rondas campesinas, que son como un sistema de organización comunal para protección, seguridad de ellos, pero también administran justicia. Entonces, bueno, la empresa se ha encontrado con una resistencia fuerte, pero lo que sí estamos muy preocupados es qué va a suceder cuando desaparezcan las cuatro lagunas que la empresa en su estudio de impacto ambiental ha planteado que tienen que desaparecer. Y una de esas lagunas se va a convertir en el Pozo de los Relaves, que es altamente tóxico. El Movimiento Fuerza de Mujeres Guayú hace su trabajo en defensa de derechos humanos en el territorio guayú, en el norte de Colombia, en el departamento de La Guajira. El territorio guayú es un territorio que ha venido sufriendo varias afectaciones, entre ellas la minería, el conflicto armado, la sequía, desnutrición de los niños, entre otros. De la minería podemos decir que tenemos la empresa más grande a cielo abierto del mundo, es la minería de carbón, denominada Cerrejón. Esta empresa Cerrejón ha venido destruyendo el tejido social de algunas comunidades a las cuales se han visto obligadas a salir de mano de la empresa, algunas por desalojo, otras por órdenes judiciales también que van de la mano de la empresa. Estamos en una lucha constante en el territorio por la defensa territorial, puesto que de parte de los entes gubernamentales no tenemos el mayor apoyo en terreno. Y miramos entonces cómo se han ido desapareciendo alrededor de 13, 15 afluentes hídricos en el sur de La Guajira para darle paso al progreso, al mal llamado progreso. La destrucción de las comunidades, empobrecimiento de las comunidades por beneficiar a unos extranjeros, extranjeros que a su vez nos han ido extranjerizando a nuestro territorio porque encontramos territorios que dicen territorio privado por vida del paso. En el territorio hemos tenido la estrategia de aliarnos entre comunidades afro, campesinas e indígenas, guayú, para hacer la resistencia y la defensa del territorio. Porque lamentablemente, pues La Guajira está concesionada desde el norte hasta el sur de La Guajira para explotar todo tipo de materiales. Hay mármol, hay cobre y hay muchos minerales también que están debajo, gas, petróleo y también están llegando multinacionales para generar energía eólica. Pero en nosotros la explotación afecta los derechos de la mujer porque es ilegal. Primero, la explotación afecta por grupos armados, grupos armados que cometan violaciones graves de los derechos humanos. La explotación es ilegal y artesanal. Y al ser el artesano, hay la destrucción del ambiente. Y cuando hay la destrucción del ambiente, hay la pollución de las sources de agua, hay lo que agendre las enfermedades a base hidrógeno, hay la rara de las terras cultivables, lo que aumenta el nivel de malnutrición, hay la explotación sexual y incluso la explotación sexual de jóvenes mujeres, hay la prostitución en los sitios mineros, hay el trabajo de los niños. Hay los niños que trabajan, que transportan, que lavan los minerales. Hay las mujeres enceintes que cocacen, que lavan los minerales y transportan los minerales sobre de longos kilómetros. Entonces, hay la destrucción de la naturaleza. Y es una violación grave de las drogas. Al principio, en estos conflictos, los que intervenían de manera más fuerte eran los varones. Los varones estaban en las juntas directivas, en los frentes de defensa. Pero resulta que las mujeres, que son las que manejan verdaderamente el uso del recurso, el agua, que son las que acarrean el agua, las que usufructan del agua también, entonces comenzaron a participar de una manera más fuerte, más orgánica. Y lo que ha sucedido también es que las empresas mineras no les interesa trabajar mucho con las mujeres porque los hombres generalmente lo que hacen es que cuantifican la lucha. Hay como una tendencia a decir, bueno, negociemos sobre tal cantidad de dinero. En cambio, las mujeres no negocian dinero. Negocian estrategias, negocian calidad de vida, negocian otro tipo de situaciones. Y también son duras y son muy, muy combativas. Entonces, lo que ha sucedido también es que las empresas se han comenzado a descalificarlas. A descalificar a las mujeres que están en el terreno, las que viven ahí en esa zona, las mujeres campesinas. Pero también a descalificar a las que las defienden. Las mujeres se han comenzado a la fe por la paz. ¿Por qué no saben las mamas que los llevaban a los 97 meses? ¿Por qué no saben destruir la vida de las mujeres? ¿Por qué les mujeres hacen una reunión en la paz? Las mujeres siempre están inmediatamente presentes, sin niña financiera. pero quieren pasar su voz. Las mujeres trabajan en la consolidación de la paz porque las personas que llevan las armas son suerte de sus marios o suerte de sus hijos. Y saben cómo pueden hablar con esas personas que han tomado armas. Las mujeres están implicadas en la resolución del conflicto porque cuando se reflexiona, se reflexiona como mías. Las mujeres saben que el problema afecta toda la familia y saben cómo pueden hablar con sus marios y cómo pueden hablar con los niños que se han desgarrados y que están en los grupos armados. Alguien de las fuerzas de la Armada Nacional o de la Mission de las Naciones Unidas que vienen solo para matar, pero ellas saben cómo negociar, dialogar y traer a los hombres que puedan poner sus armas. Desde Fuerza de Mujeres Guayú, como mujeres que hemos iniciado la defensa territorial, no ha sido fácil. Todavía hay quienes dicen que las mujeres de la fuerza intentamos cambiar la cultura guayú, lo que no es cierto. Lo que intentamos es que las mujeres guayú y otras mujeres indígenas, porque tenemos una escuela de formación de mujeres indígenas, entonces dicen que Fuerza de Mujeres Guayú intenta cambiar la cultura de la organización del pueblo guayú, pero también de las otras mujeres. Y todo porque formar a las mujeres en sus derechos, pero también para que inicie la participación política dentro de esas comunidades. Esto no le gusta mucho a los hombres, porque es muy difícil o es más difícil que una mujer sea tocada por la corrupción que el hombre. Las mujeres tenemos el frente externo y tenemos el frente interno, y el frente interno está dividido como en dos espacios, en el espacio de la organización y en el espacio doméstico. Y lo que sucede es que muchas veces los varones, esposos, padres, les reclaman a las mujeres que por qué están afuera, que por qué salen, que por qué no está la casa en orden, que ellas son las encargadas de la casa, digamos. Y también lo que ha sucedido es que han habido situaciones de presión hostiles, tremendas. O sea, puede ser que las empresas en determinados momentos, digamos cuando se han producido muertes, como que cambian de estrategia, pero la estrategia que utilizan es una estrategia perversa, es una estrategia de espiarte permanentemente, de incluso, por ejemplo, mandan drones para que huelen encima de las casas de los comuneros y sepan si están avanzando en su cosecho o no. Y otra cosa es que también muchos funcionarios de las empresas convencen a los esposos, diciéndoles que son sus mujeres las que se van, las que los dejan, y quién es el que tiene los pantalones en la casa, y quién es el que manda, y quién es el que toma las decisiones. Entonces, en verdad, estas situaciones son situaciones difíciles y complejas. Es una mujer fuerte, una mujer que no le tiembla la voz para decir al alcalde, al presidente, al gobernador, decirle las cosas como son, porque mientras no nos juntan las manos de plata, tenemos cómo hablar y cómo exigir. Pero cuando ya tenemos las manos untadas, nos toca tragar entero y hacer como si nada pasara. Como Organización Fuerza de Mujeres Guayú, tenemos la política interna de no participar en elecciones electorales como organización. Cada mujer lo puede hacer independiente con su familia, porque mientras que la organización no sea permeada por la política electoral, seguimos en la posición que estamos. Dicen que somos muy radicales, pero que decimos las cosas como son. La política de nosotros es una política distinta. Es la política de la visibilización, es la política del fortalecimiento a las mujeres, de hacer incidencia, decir lo que está mal, cómo es, y la formación de las mujeres a lo que le estamos apuntando. Porque es difícil para una mujer que no es indígena participar en espacios de toma de decisiones peor aún para las mujeres indígenas. Siempre hemos sido discriminadas por ser mujer, por ser indígenas, pero también por ser pobre y por no tener territorio. Entonces, una de las apuestas de la Organización Fuerza de Mujeres Guayú es seguir en la formación política de las mujeres, porque es lo que nos va a hacer la transformación dentro de nuestro territorio.